Por tanto Leo Messi que sigue en la cabeza de esta selecta lista de deportistas Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y Sima Tiración Vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi a día de hoy sigue siendo el deportista con mayores ingresos del planeta Leo Messi encabeza de nuevo la lista de los 10 deportistas mejor pagados del 2022 Un ranking elaborado por la revista Forbes y que recoge el periódico de España Que estima sus ingresos del último año en 124 millones de euros brutos El argentino pese a haber reducido su ficha del último curso que jugó en el Barça Se ha coronado como el jugador con mayor caché tras su marcha a París Messi según Forbes encabeza el ranking por delante de Lebron James y Cristiano Ronaldo Y eso que el crack argentino no lo ha tenido fácil Pues como lo reconoce la publicación estadounidense Ha tenido que rebajar sus emolumentos para dar el salto a la Ligue 1 Forbes estima que abandonar el fútbol club Barcelona Ha hecho perder alrededor de 21 millones de euros durante los últimos 12 meses Lo que ha reducido el salario que percibe de su club hasta los 71,6 millones de euros esta temporada Eso sí, el cambio de liga y la apertura de nuevos mercados le ha permitido aumentar el complemento salarial Que recibe por compromisos publicitarios Igualando aproximadamente lo que percibió el año pasado A su lado en el París Saint Germain Neymar con 90,9 millones de euros de ingresos Ocupa el cuarto puesto de la clasificación El tercer lugar de la lista es para Cristiano Ronaldo Que con 110 millones de euros también se ha beneficiado del cambio a la Juventus de Turín por el Manchester United El portugués ha visto sin embargo como Messi le empataba por primera vez Desde 2013 en los ingresos recibidos por cuestiones ajenas al terreno de juego Gracias al acuerdo del de Rosario con Hard Rock International Eso sí, la presencia del CR7 en redes sociales Con sus 440 millones de seguidores en Instagram Por ejemplo, le permite firmar acuerdos millonarios con empresas como Nike o Herbalife Entre Cristiano y Messi, LeBron James con 115,7 millones Ocupa la segunda plaza y rompe el récord de jugador de la NBA mejor pagado para la revista Forbes Seguimos hablando de Messi y vamos a ver los motivos del rendimiento esta temporada de la pulga en el PSG El pasado verano Lionel Messi dejó el club de toda su vida El FC Barcelona para tomar rumbo al París Saint Germain El argentino ha tenido una primera temporada atípica Viviendo un proceso de adaptación con respecto a la cultura francesa Y el estilo de juego que aplica Mauricio Pochettino Por ello, si nos fijamos en los últimos individuales conseguidos por Messi Podemos observar una bajada en relación con las pasadas temporadas en el club azulgrana Desde MVP School of Coach Vamos a analizar a través de 4 puntos Si la bajada en términos estadísticos es debido al proceso de adaptación que ha sufrido el argentino O si por el contrario corresponden a otros factores En primer lugar, vamos a analizar el rol que ha tenido Messi en el conjunto parisino durante la fase ofensiva El argentino ha ocupado la demarcación de extremo derecho como punto de partida Dentro de la estructura base de Pochettino Sin embargo, la zona de actuación del número 30 parisino Ha sido más la zona del media punta teniendo un rol de playmaker A través de la posición más interiorizada Messi ha sido un elemento clave en los momentos de progresión y ataque 3-4 del equipo francés No obstante, como contrapartida al tener más protagonismo en la fase de construcción del juego Ha afectado de forma negativa su impacto en la fase de finalización Por tal motivo, podemos entender el porqué del descenso del goleador argentino A diferencia con su etapa en el conjunto culé En Francia, Messi ha tenido un rol más importante en la fase de construcción del juego Ayudando a elaborar el juego parisino que en la fase de finalización Donde el protagonismo ha sido para otros jugadores El segundo punto que debemos tener en cuenta Es si el modelo de juego del Paris Saint Germain potencia las virtudes del argentino O si por contra, hace que el rendimiento individual de Messi decrezca Aunque en la mayoría de los partidos que ha jugado el Paris Saint Germain Ha sido superior a sus rivales a través de la posesión del balón Y la cualidad de los jugadores El modelo de juego del equipo del Parc des Princes Está focalizado en tener un mayor protagonismo en la transición defensa-ataque Mbappé, Di María o incluso Neymar Son futbolistas con alta velocidad de desplazamiento en su situación de campo abierto En cambio, Messi ya no es aquel jugador que era dominante en este tipo de situaciones Debido a su edad biológica Por lo tanto, podemos concluir que el modelo del juego del Paris Saint Germain Afecta de forma negativa las características individuales del argentino Ya que este, a diferencia del estilo del juego del FC Barcelona Potencia la realización de ataques rápidos por encima de un juego más asociativo Otro factor que han afectado el descenso de los números individuales del argentino Es el protagonismo que ha tenido Kylian Mbappé en el juego del PSG Como ocurrió en el pasado en el FC Barcelona con Messi y Neymar O en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo y Benzema Cuando un equipo tiene un jugador que se encuentra a un nivel tan alto Esto afecta de forma indirecta a los registros individuales del resto de los jugadores Ya que en muchas ocasiones orienta su juego a potenciar las virtudes del crap del equipo En consecuencia, esto es otro de los factores que ha hecho decrecer los registros goleadores del argentino No obstante, si podemos identificar como Messi ha sabido entender su rol dentro del equipo Realizando un total de 13 asistencias en la presente temporada Por último, uno de los factores que más impacto negativo ha tenido en el crack de Rosario Es la evolución que está sufriendo el fútbol en términos de juego A diferencia de años atrás, el fútbol se ha convertido en un deporte mucho más físico Donde ponderan cada vez más jugadores con la estructura condicional muy desarrollada Este factor unido a los ya 34 años del 7 veces ganador del Balón de Oro Han afectado en el rendimiento individual del argentino Por ello, cada vez más vemos como Messi irá descendiendo su ubicación dentro de la organización dinámica del equipo Siendo mucho más influyente en la fase de construcción Que en los metros finales donde la demanda física cada vez será mayor Aunque el proceso de adaptación a un nuevo club, la nueva idea del juego y el país ha afectado el juego del argentino Ha habido otros muchos factores como hemos podido observar en el análisis Que han influido en el juego de descenso y los registros individuales de Lionel Messi Sin embargo, habrá que ver la segunda temporada del crack argentino en el Paris Saint Germain Una vez ya la adaptación haya sido total y las relaciones con el resto de sus compañeros ya hayan consolidado el 100% Vamos a hablar ahora del ofertón del Paris Saint Germain para fichar al más que posible sustituto de Kylian Mbappé para la próxima temporada El 30 de junio de 2022 Kylian Mbappé será libre de elegir destino a menos que firme un nuevo contrato con el Paris Saint Germain De momento no lo ha hecho, la prensa catalana da por hecho de que se irá al Madrid Según Mundo Deportivo, el club blanco prepara ya 20.000 camisetas para el día que se anuncie su fichaje El Paris Saint Germain piensa pelear hasta el final para convencer a Mbappé de que siga Sin embargo, son conscientes de que tiene muchas papeletas para irse y ya le han buscado un sucesor, Darwin Núñez Oyogo afirma que el atacante del Benfica lleva tiempo en la agenda del Paris Saint Germain Según este medio luso, el uruguayo sería el favorito de la directiva en caso de que Mbappé se marche Si tiene que tirar la billetera para llevárselo, el Paris Saint Germain lo hará Hasta 120 millones de euros podría poner sobre la mesa de las águilas del club presidido por Arke Laifi Para hacerse con los servicios del tan condicionado Darwin Núñez El atacante tiene contrato hasta 2025 Si al club Lisboeta le llega semejante propuesta como la que en su día recibió del Atlético por Joao Félix No dudará en abrirle la puerta al atacante Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!